La historia empieza con Tanjiro, un chico de 13 años, que se encarga de cuidar a sus hermanitos pequeños junto a su mamá. De vez en cuando, baja de la montaña en la que viven, al pueblo para vender carbón y comprar un montón de comida para festejar el año nuevo en familia. Una mañana, cuando regresa a casa y todavía está lejos de su hogar, su agudo olfato detecta un olor extraño, un fuerte olor a sangre. Tanjiro corre de vuelta a casa y se encuentra con una escena espantosa. Su madre y sus hermanitos pequeños han sido asesinados. Su mente no puede comprender lo que ve. Sin embargo, encuentra a Nezuko, que aún está caliente al tacto. La levanta en brazos y corre montaña abajo, preguntándose quién podría haber cometido semejante atrocidad. Nezuko, convertida en demonio, intenta morder a Tanjiro. En ese momento, un desconocido se acerca corriendo y desenvaina su espada con la intención de matar a Nezuko, pero Tanjiro interviene y la protege. El joven de la espada se presenta como Giyu Tomioka, un cazador de demonios. Tanjiro le asegura que no permitirá que Nezuko lastime a nadie, y que hará todo lo posible por encontrar una forma de curarla, incluso si aún no existe una cura conocida. Tomioka, sin embargo, apuñala a Nezuko con su espada. Esto desencadena una feroz pelea entre Tanjiro y Tomioka, en la que Tanjiro utiliza un hacha y sorprende a su oponente con un ataque que casi lo divide en dos. A pesar de su valentía, Tanjiro es rápidamente derrotado. En ese momento, Nezuko interviene en su defensa y enfrenta a Tomioka, demostrando que es capaz de controlar su hambre por la carne humana. A pesar de sus esfuerzos, también es vencida rápidamente. Al ver que Nezuko puede controlarse, Tomioka decide perdonarle la vida, y le aconseja a Tanjiro que se dirijan al monte Sahiri para buscar a un ansiado llamado Urokodaki. Además, le advierte que no debe exponer a Nezuko a la luz del sol, ya que eso podría resultar en su muerte. En su viaje, Tanjiro compra una cesta de bambú para llevar a Nezuko en la espalda, como si fuera una mochila, protegiéndola de la luz del sol. También le coloca un bozal improvisado hecho de bambú, para evitar que pueda herir a alguien. Mientras avanzan, se encuentran con un demonio devorando a una familia. Nezuko reacciona de inmediato, y, con una patada, decapita al demonio. A pesar de haber derrotado al demonio, Tanjiro no puede dar el golpe final. En ese momento, un misterioso hombre con una máscara aparece, y le dice que no está hecho para matar demonios, porque es demasiado amable. El demonio, finalmente, perece al recibir la luz del sol en el rostro. El hombre de la máscara se presenta como Sakonji Urokodaki, y, con el tiempo, acepta a Tanjiro como su aprendiz, marcando el inicio de su entrenamiento como cazador de demonios. Después de dos años de duro entrenamiento, Tanjiro se vuelve más fuerte, ágil y hábil con la espada. Aprende que el punto débil de los demonios es el cuello, y perfecciona la concentración en la respiración total, una técnica que implica respirar en posiciones específicas para desbloquear habilidades especiales. Bajo la tutela de su maestro Urokodaki, Tanjiro despierta su respiración del agua, dominando 10 posturas diferentes. En la parte final de su entrenamiento, Tanjiro se enfrenta al desafío de cortar una roca gigante. Makomo, una de las aprendices de Urokodaki, lo guía y lo ayuda a perfeccionar sus posturas. Sabito le brinda consejos valiosos para mejorar sus habilidades en el ataque y la defensa. Tanto Makomo como Sabito fueron alumnos anteriores de Urokodaki, y murieron en la sección final, una prueba a la que los jóvenes se someten para convertirse en cazadores de demonios. Al romper la roca, Sakonji Urokodaki aparece, y le expresa su sorpresa, diciendo que no estaba seguro de que Tanjiro sería capaz de lograrlo. Le confiesa que no quería enviar a más niños a morir en la sección final. Urokodaki le explica a Tanjiro que los demonios obtienen fuerza consumiendo humanos, pero Nezuko parece estar ganando poder mientras duerme, lo que es algo inusual. En la sección final, se encuentran en una montaña, donde están encerrados demonios, y para superar la prueba, deben sobrevivir allí durante 7 días. Durante la prueba, un demonio gigante y deforme aparece, siendo el mismo que había matado a Sabito y Makomo, y los antiguos compañeros de entrenamiento de Tanjiro. Después de poner en práctica todo lo que ha aprendido, Tanjiro finalmente logra decapitar al demonio utilizando la primera postura, conocida como tajo de superficie. Después de la sección final, tan solo sobreviven 5 participantes, Tanjiro, estos dos, esta chica y un chico que llegó primero y ya se fue. Tanjiro regresa a Urokodaki, y en ese momento, Nezuko ya ha recobrado la conciencia. Una semana después, un individuo mascarado, llamado Haga Nezuka, se presenta y entrega a Tanjiro su propia espada de cazador de demonios, forjada con acero que puede absorber la luz solar. Después, Tanjiro se enfrenta a dos misiones secundarias. En la primera misión, debe lidiar con un demonio triple, que se alimenta de jóvenes menores de 16 años, debido a que su carne es más fresca. Tanjiro intenta interrogar al último demonio restante sobre la ubicación de Musan, el líder de los demonios, pero este prefiere morir antes de hablar debido a su miedo al rey demonio. En la segunda misión, mientras se encuentra en una ciudad altamente desarrollada, Tanjiro detecta el olor de Musan, y cuando está a punto de atacar, el demonio se gira y sostiene en brazos a una niña humana, junto a una mujer también humana. Musan, de manera sigilosa, araña a un hombre que se convierte en un demonio en medio de la calle, sin que nadie se dé cuenta. En ese momento, Tanjiro recibe ayuda de Tamayo y Yushiro, dos demonios que viven en paz entre los humanos gracias a donaciones de sangre. Tanjiro les pregunta sobre una cura para Nezuko, pero en ese momento, aparecen dos demonios llamados Yahaba y Susamaru, quienes son ayudantes de Musan. Aunque ofrecen resistencia, son derrotados relativamente rápido por Nezuko y Tanjiro. En su camino hacia la tercera misión como cazadores, Tanjiro se encuentra con Zenitsu, un chico rubio que sobrevivió a la sección final. Lo peculiar de Zenitsu es que tiende a lloriquear, gritar y huir aterrado cuando está despierto, pero cuando se desmaya, de alguna manera obtiene un impulso divino que lo hace valiente. Llegan a una casa habitada por demonios percusionistas, capaces de jugar con la gravedad y crear ilusiones extrañas. En su recorrido, se cruzan con Irosuke, otro cazador de demonios, quien viste de manera singular con una máscara de jabalí y porta dos espadas melladas. Si ya pensabas que Zenitsu era ruidoso, Inosuke lo supera en ese aspecto. Los tres cazadores se unen para enfrentar a los demonios de la casa, incluyendo a Kyogai, que resulta ser uno de los demonios más poderosos y es conocido como la sexta luna menguante, miembro de un grupo de élite llamado las doce lunas. Después de la victoria, surge un conflicto entre Inosuke y Nezuko, y Zenitsu defienda Nezuko, lo que desencadena una pelea entre Zenitsu e Inosuke. Tanjiro los separa, dejando inconsciente a Inosuke con un cabezazo. A partir de ese momento, los tres se convierten en amigos y emprenden juntos su viaje como cazadores de demonios. Un dato curioso es que Inosuke tiene problemas para recordar el nombre de Kamado Tanjiro, y debido a su apariencia, a menudo lo confunden con una chica atractiva. Después de la pelea en la casa de los demonios percusionistas, los cazadores descansan en casa de una amable señora para recuperarse. En un giro sorprendente, Zenitsu intenta convencer a Tanjiro de que se case con Nezuko, aunque su propuesta no tiene éxito. Una vez que se recuperan, se aventuran en un espeluznante bosque, donde muchos cazadores de demonios han perdido la vida. Inicialmente, Zenitsu, el chico rubio asustadizo, se queda atrás, pero luego decide unirse al grupo al recordar que Nezuko está dentro de la caja. En el bosque, vive una familia de demonios arácnidos, que incluye a la madre, el padre, un hermano mayor, y Rui, el hermano menor. Tanjiro e Inosuke logran derrotar a la madre araña, mientras que Zenitsu tiene un emocionante enfrentamiento contra el hermano menor. A pesar de desmayarse, Zenitsu logra decapitar al demonio y a todas sus pequeñas arañas, pero queda fuera de combate, debido al veneno que le inyectan. Tanjiro e Inosuke son separados por el padre araña, quien se enfrenta a Inosuke, mientras que Tanjiro se enfrenta a Rui, la quinta luna menguante. Musan es un poderoso demonio que lidera una organización de demonios. Su grupo de élite se llama la primera guardia real, y consta de 12 demonios, divididos en 6 lunas crecientes y 6 lunas menguantes. Las lunas crecientes son las más poderosas de este grupo. Tanjiro y Nezuko se enfrentan a Rui, quien está muy por encima de ellos. El patrón, el jefe de los pilares, organización de la cual, hablaré en dos minutos, envía a Giyo y Shinobu, dos de los pilares para ayudar a nuestros héroes. Shinobu, pilar del insecto, ayuda a Zenitsu a deshacerse del veneno que lo estaba matando, mientras que Inosuke rompe sus espadas, y su respiración de la bestia pierde contra el padre araña. Justo cuando le va a aplastar el cráneo, aparece Tomioka, salvando la vida al jabalí. Tanjiro recuerda a su padre, quien le enseñó la danza de fuego, cuando aún era pequeño. La danza homenajea al dios del fuego. Tanjiro descubre la respiración del sol, y con la primera postura y la ayuda de Nezuko, decapitan a Rui, o es lo que esperaban, porque la quinta luna menguante se arranca la cabeza antes de que le decapiten. Y como no ha sido el acero solar quien lo ha matado, su cuerpo se coloca la cabeza de nuevo. Tanjiro y Nezuko se quedan sin fuerzas durante su enfrentamiento con Rui, pero son salvados por Tomioka, quien derrota a Rui con facilidad. Después de desmayarse, despiertan en la casa del líder de los cazadores, Kagaya, la sede de los pilares. Los pilares son los cazadores de demonios más fuertes y hábiles de la organización. Algunos de los pilares son Shinobu Kocho, pilar del insecto, Mui Chirotokito, pilar de la niebla, Tengen Usui, pilar del sonido, Kyojuro Rengoku, pilar de la llama, Giyome Himejima, pilar de la roca, Sanemi Shinasugawa, pilar del viento, Obanai Iguro, pilar de la serpiente, Mitsuri Kanroji, pilar del amor, y Giyu Tomioka, pilar del agua. Todos los pilares critican a Tanjiro por llevar a Nezuko, un demonio. Con él, Tanjiro intenta demostrar que Nezuko es diferente, pero el pilar del viento lo ataca con una espada. En un acto de valentía, similar al de Tomioka al principio de la temporada, Tanjiro lo enfrenta con las manos desnudas, demostrando su fuerza ante los demás pilares. Cuando parecía que iban a hacerle algo malo a Nezuko, Sanemi derrama sangre para ver cómo reacciona ella. Afortunadamente, Nezuko demuestra que puede controlarse, y el líder de los pilares decide perdonarla. Luego, Tanjiro y Nezuko son llevados a un hospital, donde se reúnen con Zenitsu e Inosuke. En ese hospital conocen a Kanao, la hermana adoptiva del pilar del insecto. Mientras se recuperan, la historia nos lleva a la fortaleza llamada Dimensional Infinita, donde Musan se reúne con las otras lunas menguantes y expresa su decepción por la muerte de Rui. Musan se enfurece y mata a cuatro de las cinco lunas menguantes. A Enmu, la primera luna menguante, la reconoce por su locura y le transfieren el poder de la segunda, tercera, cuarta y sexta luna, ya que la quinta era Rui, quien ya había muerto. Rengoku es asignado a una misión en un tren, en el que han desaparecido varias personas. Mientras tanto, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu entrenan con Kanao para volverse más fuertes. Durante el entrenamiento, se cruzan con Genja Shinasugawa, quien resulta ser el hermano menor de Sanemi, el pilar del viento. Los protagonistas reciben su próxima misión, que consiste en investigar el misterioso tren que Rengoku estaba a punto de abordar. Al llegar al tren, Inosuke nota algo extraño, pero nadie le presta atención. La primera temporada concluye con el tren en movimiento. La película comienza con Kagaya, en un cementerio, diciendo nombres de fallecidos. Descubrimos que Kagaya está enfermo, y que en el último mes, las muertes causadas por demonios se han multiplicado por 7. Después, de vuelta en el tren por la noche, Tanjiro, junto con Nezuko, Inosuke y Zenitsu suben al Mugen Train. Una vez dentro, Inosuke comienza a molestar a los pasajeros mientras Tanjiro los ayuda. Se encuentran con Rengoku, el pilar de fuego, quien está devorando su comida y gritando ¡Delicioso! Está disfrutando cada bocado de su comida, por una creencia popular japonesa de saborear cada bocado. Porque nunca sabes cuál podría ser el Rengoku reconoce a Tanjiro, de casa del patrón, y les presenta a Zenitsu, Inosuke y Nezuko. Él dice que respeta lo que dice Kagaya, y no tiene problema con Nezuko, siempre y cuando ella sea tranquila y pacífica con los humanos. Tanjiro explica su misión en el tren, que es detener las bajas dentro de él, con la ayuda de Rengoku. Luego, Tanjiro le pregunta a Rengoku sobre la respiración del sol, ya que Rengoku es un maestro de la respiración de las llamas y Tanjiro cree que ambas están relacionadas. Rengoku responde que no sabe nada al respecto, y sorprendentemente le pide a Tanjiro que sea su discípulo. Rengoku comparte información interesante, explicando que hay cinco respiraciones primarias, la de las llamas, la del agua, la del viento, la de la roca y la del rayo. Todas las demás técnicas derivan o se originan a partir de estas cinco. Por ejemplo, la respiración de la bestia y la respiración de la niebla se derivan de la respiración del viento. Luego, Rengoku pregunta acerca del color de la espada de Tanjiro, y menciona que el negro se considera de mala suerte, y nunca ha habido un pilar con una espada de ese color. Rengoku les advierte a los tres que hay un demonio a bordo del tren, lo que asusta mucho a Zenitsu, ya que más de 40 personas han desaparecido en ese tren. Mientras Zenitsu grita, aparece un revisor del tren que marca sus billetes. La luz parpadea y Rengoku se pone en alerta, ordenando evacuar el vagón. La luz sigue parpadeando, y un demonio gigante con dos caras aparece en el tren. Rengoku desenvaina su espada y amenaza al demonio, pero no necesita más de un golpe para decapitarlo con su habilidad de la respiración de las llamas. Rengoku corre, instando a los tres a seguirlo. Llegan a otro vagón, donde encuentran a un demonio con cuatro ojos y cuatro brazos muy largos. Inosuke intenta atacarlo, pero Rengoku lo aparta, y también decapita al demonio de un solo golpe. Rengoku tiene la misión de proteger a todos dentro del tren, y no puede permitirse que nadie muera. Después de esos encuentros, Zenitsu e Inosuke también le piden a Rengoku que los acepte como sus discípulos. Y él lo hace. Una vez que han eliminado a los demonios, los cuatro se acomodan en sus asientos, y se quedan dormidos. Mientras tanto, el revisor del tren, quien antes había revisado sus billetes, llega a la locomotora llorando, y confiesa que ya ha hecho lo que le pidieron. Ha hecho que los pasajeros se duerman gracias a la sangre de demonio en los billetes. El revisor suplica poder descansar y reunirse con su familia en sus sueños, y una mano demoníaca cumple su deseo. La mano demoníaca se comunica con cuatro niños, y les pide que esperen hasta que estén en un sueño más profundo, antes de atarlos. Mientras la mano se prepara para algo más, ofrece a los niños lo mismo, tener un sueño agradable. En la locomotora, Enmu, la última luna menguante, revela su método de sumir a las personas en agradables sueños para mantenerlas dormidas. Además, se descubre que la mano demoníaca le pertenece a él, quien planea convertir a todos los pasajeros del tren en cadáveres vivientes al destruir sus frágiles núcleos espirituales. Los cuatro niños, bajo órdenes de Enmu, se atan a sí mismos, cada uno con uno de los cazadores de demonios, para mantenerlos dormidos profundamente y evitar que se despierten mientras invaden sus sueños. En el sueño de Tanjiro, revive la vida en su hogar con su madre y hermanos, sin muertes ni la amenaza de Musan. Zenitsu, en su sueño, disfruta de un paseo en el bosque junto a Nezuko como pareja. Inosuke se imagina como el líder del grupo, con Nezuko, Tanjiro y Zenitsu como sus seguidores, listos para enfrentarse al tren. En el sueño de Rengoku, lo vemos en su casa con su padre, a pesar del menosprecio de su padre hacia su trabajo como pilar de las llamas. Su hermano menor, Zenjiro, lo admira profundamente. Rengoku no guarda rencor hacia su padre, ya que sabe que fue el anterior pilar de las llamas, pero renunció de golpe, probablemente debido a la muerte de su madre. En su sueño, una niña se acerca al núcleo espiritual y está a punto de apuñalarlo, pero Rengoku, aún dormido, la agarra del cuello instintivamente, gracias a su sentido de supervivencia. En el sueño de Tanjiro, mientras realiza tareas cotidianas, recuerda vagamente que Nezuko era un demonio. Empieza a cuestionarse dónde está hasta que su reflejo le advierte que despierte, lo que finalmente lo hace darse cuenta que está atrapado en una ilusión. El chico que debe destruir su núcleo se da cuenta de que su espíritu es puro y siente remordimiento por lo que va a hacer. Se siente acogido y cálido dentro de su núcleo, por lo que decide no romperlo. Nezuko despierta y sale de la caja, pero no puede despertar a Tanjiro, quien bajo la recomendación de su padre en el sueño, decide suicidarse para despertar. Al hacerlo, despierta en el tren y ve a todos durmiendo. Nezuko quema las cuerdas que los atan, pero los otros cuatro niños los amenazan por quitarle las posibilidades de soñar. Tanjiro descubre que están enfermos y que, por ejemplo, él tiene tuberculosis. A pesar de esto, los noquea ya que debe matar al demonio. Mientras todo el tren duerme, Tanjiro busca a Enmu, mientras Nezuko intenta despertar a Rengoku, Zenitsu e Inosuke. Finalmente, Tanjiro se encuentra cara a cara con Enmu, la última luna menguante. Enmu le habla sobre su preferencia por causar sufrimiento al mostrar una pesadilla después de un agradable sueño. Le gusta el dolor y el sufrimiento humano. Tanjiro desenvaina su espada y ataca a Enmu, quien usa una técnica de sangre, que duerme a Tanjiro de nuevo, pero despierta. Lo duerme de nuevo y despierta. Lo duerme diversas veces más, pero despierta de todas. Enmu descubre que cada vez que lo ha dormido, Tanjiro se ha suicidado para despertar. Enmu lo mete en una pesadilla donde su familia lo insulta por dejarlos morir. Tanjiro se enfada y decapita a Enmu, pero su cadáver no desaparece. Su cabeza emerge del tren y le dice que no muere porque ese no es su cuerpo principal. Su cuerpo es todo el tren. Se fusionó mientras durmían y ahora todos los pasajeros están en su estómago. Nezuko hace despertar a Inosuke, que se reúne con Tanjiro, quien le explica lo que sucede. Inosuke y Nezuko se encargan de proteger a los civiles de todos los vagones mientras Tanjiro busca la cabeza. Nezuko es atrapada por el tren, pero aparece, aún dormido, Zenitsu, liberándola y ayudándolos. Rengoku despierta y avanza hacia la locomotora, cortando y quemando al demonio a su paso, hasta encontrarse con Tanjiro, y le explica el plan. Rengoku protegerá los últimos cinco vagones. Los tres primeros lo protegen Zenitsu y Nezuko, mientras que Tanjiro e Inosuke les ayudan y buscan al demonio. Tanjiro e Inosuke llegan a la locomotora, donde descubren el cuello. Enmu se sana rápidamente y deciden atacar juntos. Enmu los pone a dormir, pero justo antes, Tanjiro dice a Inosuke que se suicide en sueños para despertar. Tanjiro despierta, pero lo vuelven a dormir en bucle, hasta que Inosuke lo para antes de cortarse el cuello en la realidad, salvándolo de la trampa de Enmu, quien no puede dormir a Inosuke porque no le ve los ojos con la máscara. Aparece el retrovisor y apuñala a Tanjiro al proteger a Inosuke. Siguen peleando juntos intentando decapitar a Enmu, e Inosuke ataca el cuello, dejando el hueso a la vista facilitando a Tanjiro. Con la respiración solar, decapitar a la última luna menguante. Enmu, el tren descarrila y Tanjiro cae herido. Inosuke lo ayuda, pero Tanjiro lo manda a rescatar al revisor que lo había apuñalado. Enmu se desvanece, mientras envidia a las lunas superiores por tener la misma fuerza que un pilar. Finalmente muere. Rengoku llega y enseña a Tanjiro a usar su respiración para sellar heridas, deteniendo la hemorragia interna. Tanjiro lo logra y aparece de entre las sombras Akasa, la luna superior número 3. Akasa ataca directamente a Tanjiro y Rengoku lo protege. Akasa le dice que odia a los humanos inútiles y propone a Rengoku ser un demonio. Este lo rechaza por sus principios. El demonio intenta convencerlo, diciéndole que nunca envejecerá y podrá entrenar durante cientos de años. Rengoku lo rechaza, diciendo que la muerte es lo que le da sentido a la vida. Akasa usa su técnica de sangre y pelea contra Rengoku. Tanjiro no puede ni seguirlos con la vista. Pelean mientras Rengoku amputan miembros a Akasa, y este los regenera. La pelea se decanta hacia Rengoku, ya que Akasa está jugando con él. Aparece Inosuke, quien se queda junto a Tanjiro, porque Rengoku les ordena no moverse. Ambos quedan quietos, no ven la manera de no ser un estorbo. Akasa y Rengoku pelean, mientras el demonio trata constantemente de convencerlo para que se una a ellos, y el pilar lo rechaza diciéndole que lo odia por ser lo que es. Al comprender que no lo convencerá, Akasa se pone serio y pelean a muerte. Rengoku le incrusta la espada en el torso, y se lo desgarra, pero Akasa le clava un puño en el estómago. Rengoku recuerda a su madre y comienza a decapitar a Akasa. Lo inmoviliza, y el sol empieza a salir. Akasa no puede escapar, está inmovilizado, y comienza a desesperarse, y a asustarse. Tanjiro recoge su espada, y corre hacia el demonio. Rengoku sigue cortando su cuello poco a poco, mientras Inosuke comienza a correr también. Inosuke ataca, y Akasa, al ver su muerte a manos de los cazadores, sacrifica sus brazos, rompiéndolos y liberándose. La espada de Rengoku se rompe, y queda en el cuello de Akasa atravesada, quien, al ver que amanece, huye al bosque. Tanjiro lo persigue y le lanza su espada, que le atraviesa el pecho. Akasa huye. Mientras corre bosque adentro, Tanjiro le grita que Rengoku no perdió, ya que salvó a todo el mundo, y lo obligó a huir. Al ver eso, Rengoku sonríe, y pide a Tanjiro que le diga a su hermano, Senjiro, que siga su corazón, y tome sus decisiones. Le dice que cree que Nezuko puede curarse, porque la vio pelear del lado humano en el tren, y que cree en ellos, que podrán llegar a ser pilares. Después, el brazo de Akasa desaparece por el sol, se desangra y muere. Zenitsu llega, y dice que Rengoku usó muchas técnicas cuando el tren descarriló para minimizar los daños, agotando parte de su energía. Inosuke, Tanjiro y Zenitsu lloran su muerte, incluido su cuervo mensajero, que comunica al resto de pilares su muerte. Los tres deciden hacerse más fuertes para poder proteger a todo el mundo. La segunda temporada de Kimetsu no Yaiba empieza con Tanjiro, recordando la muerte de Rengoku, el pilar del fuego, quien murió contra Akasa, uno de los demonios más poderosos de Musan, mientras defendía el tren infinito. Tras acabar con el pilar, Akasa se presenta ante Musan, quien está oculto, transformado en un niño. Akasa le comunica que ha acabado con Rengoku, pero Musan se enfada por dejar vivir a Tanjiro y los demás, así que lo tortura para que la próxima vez no deje a ningún cazador vivo. Mientras tanto, Tanjiro visita la casa de la familia de Rengoku, hablando con su hermano pequeño, como le prometió antes de morir. El padre de Rengoku aparece furioso y ebrio, hablando mal de su fallecido hijo. Al reconocer los pendientes de Tanjiro, le explica que la respiración solar fue la primera y todas las demás respiraciones existentes surgieron de ella. Después, pelea contra Tanjiro, quien se enfada porque no respeta a Rengoku, el fallecido pilar de las llamas. Tras calmarse, hablan sobre el antiguo pilar de las llamas, y Tanjiro lo anima a que siga su propio camino. Al marcharse, el padre de Rengoku rompe a llorar solo y en silencio. Cuatro meses después, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke acaban su intensivo entrenamiento y recuperación, después del combate en el tren infinito. Un día aparece Tengen Usui, antiguo shinobi y pilar del viento, quien trata de secuestrar mujeres de la finca mariposa para una misión muy importante. Para protegerlas, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu se ofrecen para ir en su lugar, a lo que Usui acepta rápidamente. Usui toma a los tres cazadores como aprendices, y juntos se dirigen al Distrito Rojo. Al llegar, los tres quedan sorprendidos por la cantidad de gente y mujeres guapas que hay. Usui les da la misión de infiltrarse en casas de mujeres de compañía y encontrar a sus tres esposas infiltradas, quienes han dejado de comunicarse con él. Para eso, los tres cazadores de demonios se infiltran como mujeres de compañía dentro de diferentes burdales del Barrio Rojo, cada uno donde hay una de las esposas de Usui. Al llegar, Tanjiro descubre que una de las esposas, Zuma, ha huido del barrio, aunque el resto de chicas de la casa no creen que era el tipo de persona que huye. Unos días más tarde, Inosuke descubre la habitación de Makio, la segunda esposa. Al entrar, la habitación está destrozada, y descubre un demonio en el techo. Inosuke lo persigue golpeando a un cliente y perdiendo el rastro del demonio. Mientras tanto, Zenitsu entra a una habitación donde hay una niña llorando. Cuando una mujer aparece detrás suyo, mujer que Zenitsu, por instinto, presiente que es un demonio muy poderoso. Ella golpea a la niña, Zenitsu la defiende y ella lo golpea, quedando inconsciente. Al día siguiente, cuando las chicas del burdel van a ver cómo está Zenitsu, ven que ha desaparecido. Se lo dicen al jefe, y él decide no buscarla, ya que habrá huido y no quiere volver a saber nada de ella. Tanjiro y Inosuke se reúnen en lo alto de un tejado con Usui. Al ver que Zenitsu no aparece, Usui les dice que se marchan del lugar, ya que son de un nivel muy bajo. Aún así, deciden quedarse para encontrar a Zenitsu, a las esposas de Usui y al demonio que ha capturado a su amigo. Tanjiro se presenta vestido de cazador, ante la oirán de su casa. La mujer de compañía con el rango más alto dentro del burdel se despide de ella y se marcha. Al marcharse aparece la mujer que hirió a Zenitsu, conocida como Daki, la sexta luna creciente de Musan, quien secuestra a la oirán para comérsela. Inosuke, gracias a la ayuda de los ratones de Usui, consigue sus espadas y busca al demonio que habitaba en su burdel. Mientras Usui llega a donde se hospedaba Zenitsu preguntando por él y su esposa al dueño, pregunta por el sospechoso, y el dueño culpa a la oirán de esa casa, llamada Warabihime. Aunque mejor conocida por los demonios como Daki, Usui la busca pero su cuarto está vacío, así que sale a la ciudad a cazar al demonio. A la vez, Tanjiro huele a un demonio y lo sigue, encontrando a Daki, quien tiene secuestrada a la oirán dentro de su ovi, una prenda tradicional japonesa parecida a una faja que se coloca sobre el kimono. Daki golpea a Tanjiro, quien deja la caja donde se encuentra Nezuko para enfrentarse a Daki en solitario. Tanjiro pelea usando la respiración del agua, consiguiendo cortar el trozo de ovi donde está la oirán. Tengen descubre a Inatsuro, una de sus esposas, quien ingirió veneno para huir del burdel en el que estaba tras descubrir a Daki. Usui le da un antídoto y la deja reposar. Luego corre cuando oye un ruido de alguien peleando. Gracias a su respiración del sonido, usa el eco del suelo para encontrar al demonio. Tanjiro y Daki siguen peleando, así que el cazador de demonios decide usar la danza del dios del fuego, la respiración solar, para cortar el ovi de Daki. Aunque sigue siendo demasiado lento para ella, mientras ellos pelean, Inosuke sigue buscando al demonio que hay en su burdel, destrozando el suelo y las paredes hasta encontrar un agujero que lleva hasta la guarida de Daki, donde hay decenas de personas capturadas en el ovi y cientos de cadáveres en el suelo, siendo ese el lugar donde come. Allí se encuentra a Zenitsu. Cuando el ovi le habla y le ataca, Inosuke corta la faja, liberando a los humanos que se encuentran atrapados en ella. Ambos siguen peleando, mientras Inosuke intenta proteger a los humanos cuando Maki o Izuma, las otras dos esposas de Usui que han sido liberadas, le ayudan a proteger a los humanos para que él pueda enfrentarse al ovi de Daki. Mientras pelean, Zenitsu, también liberado e inconsciente, lo ayuda a salvar a algunos humanos. A la vez que Usui irrumpe en la cueva, por un agujero abierto con su respiración, rápidamente Usui destroza el ovi de Daki, liberando a los humanos restantes y reuniéndose con sus esposas. Mientras liberan a los humanos, Daki y Tanjiro siguen su pelea, cuando las partes del ovi cortado vuelven al cuerpo de Daki, volviendo su pelo blanco y verde tras recuperar todo su poder. Con un solo golpe, Daki derrumba y asesina a la mitad del barrio, hiriendo de gravedad a Tanjiro. Al borde de la muerte, Tanjiro agarra a Daki antes de que logre escapar, cortándole una pierna y volviendo a pelear. Esta vez, ambos a máxima potencia. Gracias a la respiración solar, Tanjiro toma ventaja ante Daki, quien empieza a sentir miedo y decide huir. Tanjiro le corta el cuello, aunque Daki sobrevive gracias a su ovi. Siguen peleando a gran velocidad, hasta que Tanjiro, antes de acabar con Daki, colapsa y cae debilitado. Tengen, Zenitsu e Inosuke salen de la cueva mientras Tanjiro está a punto de morir. Nezuko aparece y manda a volar a Daki de una patada. Mientras pelean, Nezuko es partida en dos, aunque se regenera rápidamente, creciendo un cuerno y llegando a un nuevo nivel de fuerza demoníaca. Nezuko hiere a Daki, quien la despedaza y prende fuego a la luna creciente. Nezuko supera a Daki en fuerza, derrotándola fácilmente, aunque pierde el control al ver sangre humana, siendo salvada por Tanjiro. Mientras los hermanos forcejean, Daki, totalmente herida, aparece enfadada. En ese momento aparece Usui decapitando a Daki y diciendo que es demasiado débil para ser una luna creciente. Tanjiro consigue calmar a Nezuko, cantándole una canción que le cantaba a su madre, quien se duerme tras haber agotado todas sus fuerzas. Daki, con la cabeza cortada, empieza a llorar, y su cuerpo no desaparece al ser cortado con el acero Nichirin. Mientras llora, aparece su hermano mayor, quien esquiva el golpe de Usui sin mirar. El hermano de Daki la sana, hiriendo a Usui mientras se presenta como Gyutaro, la verdadera sexta luna creciente. Justo entonces, Zenitsu e Inosuke llegan para apoyar a Usui mientras Tanjiro pone a cubierto a Nezuko. Tengen habla sobre su pasado shinobi, y cómo él tomará un camino diferente a su mano para después enfrentarse a Gyutaro y Daki él solo. Gracias a su habilidad y su respiración del sonido, decapita nuevamente a Daki y corta levemente el cuello de Gyutaro, dándose cuenta que hay que cortarle la cabeza a ambos a la vez. Inosuke, Zenitsu y Tanjiro llegan para ayudar a Usui, quien está sufriendo por el veneno de las armas de Gyutaro. Zenitsu ataca a Daki con la ayuda de Inosuke. Mientras Tanjiro y Usui enfrentan a Gyutaro, ambos pelean a una velocidad inhumana, dejando a Tanjiro fuera de combate, al no poder seguirlos. Usui usa la respiración del sonido, pero los hermanos se ayudan mutuamente, así que al no poder seguir a Gyutaro, Tanjiro trata de proteger a Usui. Mientras él lo ataca, Inatsuro aparece y lanza una lluvia de kunai a Gyutaro, distrayendo para que Usui le corte las piernas, y Tanjiro se acerca a su cuello. Aún así, Gyutaro aprovecha para atacarlos. Usui protege a Tanjiro y contrarresta el ataque él solo. Antes de darse cuenta, Gyutaro llega hasta Inatsuro, mientras Usui es rodeado por el ovi de Daki, así que Tanjiro usa la respiración del agua a la vez que a la solar, para liberar a Inatsuro. Mientras tanto, Inosuke y Zenitsu tienen problemas para atravesar la defensa de los ovi de Daki, y Usui no consigue cortarle la cabeza a Gyutaro. Tanjiro se une a Inosuke y Zenitsu para acabar con Daki rápidamente. Mientras Inosuke ataca, ellos lo cubren del ovi, dándole al jabalí la oportunidad de acercarse y cerrar su cabeza. Después, Inosuke huye con la cabeza, cuando es apuñalado por Gyutaro, quien ha derrotado a Usui. Gyutaro llega hasta Tanjiro, el último de los cazadores en pie, y le rompe varios dedos de la mano, humillándolo y golpeándolo. Tanjiro agarra la caja de Nezuko y huye corriendo. Gyutaro lo golpea, y luego le ofrece convertirse en demonio o matar a su hermana. Con un cabezazo incapacita a Gyutaro con un kunai enmarinado, que recogió del suelo cuando fingió huir. Tanjiro usa su espada para atacar al cuello del demonio mientras Zenitsu lo protege del ovi de Daki, y gracias a su velocidad extrema llega hasta el cuello del demonio. Gyutaro contraataca y pelea en uno contra uno contra Tanjiro antes de ser cortado. Usui, sin uno de sus brazos y debilitado por el veneno, vuelve al combate usando el máximo poder de la respiración del sonido. Aprovechando un hueco, Tanjiro intenta cortar la cabeza de Gyutaro, recibiendo una apuñalada en la cabeza, pero llegando a su cuello. Mientras Zenitsu sigue cortando a Daki, Inosuke, al borde de la muerte, también vuelve al combate para ayudarlo. De esta manera, los cazadores cortan las cabezas de Daki y Gyutaro a la vez, acabando de golpe el combate contra la sexta luna creciente. El combate acaba, y Tanjiro despierta junto a Nezuko. Tras reunirse con Zenitsu, encuentran a Inosuke al borde de la muerte, y Nezuko extrae el veneno de su cuerpo. Usui despierta, junto a sus esposas, y Nezuko también le extrae el veneno. Tanjiro recoge la sangre de Gyutaro para enviarla a Tamayo, quien está investigando la recuperación de Nezuko. Tras el combate, otro pilar aparece, y Usui le comunica su retirada del cuerpo de cazadores de demonios para vivir tranquilamente con sus esposas. Y hasta aquí llega esta temporada. Si quieres ver cómo sigue el anime, no te olvides de dejar tu me gusta, suscribirte y comentar qué anime te gustaría ver resumido próximamente.